El lateral ahora va a ser para Newell's. 20 minutos de ese segundo tiempo, mi querido amigo Tapia. ¿Qué se puede decir del partido? Y me gusta más que el primer tiempo, ¿eh? Porque tiene situaciones, porque hay un equipo que trata de ser protagonista, que se adelanta, que juega colectivamente y que ha tenido situaciones. Y hay otro que quiere aprovechar los espacios. Tiene con qué, ¿eh? Tiene a Tévez, que perdón, ya no está en la cancha, Maxi Rodríguez. ¡Sascoco! ¡Sascoco! Que ha entrado a su par de minutos. Ahí está. La perdió Ríguez. ¿Dónde está Lenny Rodríguez? A ver, a ver, a ver, a ver, se abrió mucho. Tiene siempre, entonces aparece Ríguez. ¡Gooooool! ¡Matchi Rodríguez! ¡Gooooool! 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 ¡Gooool! 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 Está en el Monumental cerrando el campeonato y ahora River irá un poquito más adelante y te va a ir a buscar. Arriba irá, iba Mundi, pero termina ganando el hombre de River, la tiene Bernardelo, juega Bernardelo en el sector izquierdo que va apareciendo. Allí Baez, ahí está Baez, ahí está Baez, ahí está Baez, descarga Baez para Denis Rodríguez. Ahí está Denis, 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 Denis. La va metiendo allí para que se venga Coco. ¡Gooool! ¡Gooooool! ¡Gooool! 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 Ignacio Nacho es Coco, el número 32 de New York, un golazo. le metieron una pelota de aire cruzada y Nacho Coco de aire de aire, con pierna derecha le termina rompiendo el arco a Charini Nacho Coco hizo un golazo llegando a los 43 minutos de este segundo tiempo pone su nombre del marcador pone un golazo el número 32 de Newell lo gana ahora el equipo de Bernardi 2 por 0 golazo de Ignacio Coco y para ponerle broche al partido para sellar la victoria de Newell apareció el Nacho Coco que no venía de buen nivel que entró a su ratito y que agarró esta pelota de golea le rompió el arco a Charini golazo de Newell le damos González, el arquero que salía en el arco de Newell por estar acomodado de que no le damos de Daniel Rodríguez importantísimo en los dos goles en el primero roba, engancha deja la pelota de vida y aquí pone una pelota cruzada a los pies de Coco para que le rompa el arco y asegure la victoria a la gente de Newell el equipo de Newell que se mete en la sudamericana por la mano de la liguilla y quiere terminar de una manera recorrosa abrolla la victoria aquí en el monumental